¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del momento en el que nos hagan el favor de reproducir esta transmisión, este podcast. Finalmente, coincidimos más compañeros reporteros, formamos parte de este programa, esta transmisión con los corresponsales, así hemos decidido llamarle. Vamos a aprovechar este espacio para primero presentarnos. Yo soy Héctor Raúl González, reportero en Morelos, editor de Central de Noticias.mx y voy a dar paso a que mis compañeros se presenten. Pedro Toranzin, corresponsal de Imagen y también de Sur Digital. Yo soy Jaime Luis Brito, soy corresponsal de Proceso y editor de Macio Sare. Muchas gracias. La idea de este espacio opinativo que la semana pasada no pudimos grabar debido a que tuvimos una cobertura fuerte, que fue la caminata por la verdad, la justicia y la paz, de la cual en breve estaremos dando nuestros comentarios de espacio opinativo. Pues es justamente eso, una vez a la semana, dar nuestros puntos de vista, lo que entendemos que está pasando con la realidad que se vive en Morelos. Y justamente uno de los temas que queremos tener y que sabemos o entendemos que permanece en la agenda, que ocurrió la semana pasada, lo concluyó el domingo, fue la caminata por la verdad, la justicia y la paz, que encabezó el poeta Javier Sicilia junto con la familia LeBarón. No sé quién, bueno, quienes estamos aquí en esta transmisión, cubrimos esta caminata. No es la primera vez que nos tocó una cobertura de este tipo. Ya hemos tenido otras marchas, movilizaciones similares, también algunas convocadas por Javier Sicilia, otras convocadas en su momento por los maestros, otra convocada por la Máxima Casa de Estudios de Morelos. Y no sé quién quiera empezar este tema, Jaime. Gracias Héctor, pues gracias a la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos. Si bien la caravana, la caminata, no se parece en términos de lo que significó la que fundó de alguna manera el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hace nueve años, a mí me parece básico recuperar algunas cosas. Uno, el hecho de que durante la caminata a la Ciudad de México encontramos los mismos dolores que hace nueve años, es decir, volvimos a entrevistar a víctimas que todavía no encuentran a sus seres queridos y que los buscan desde hace diez, doce años. Tenemos el caso de Araceli Rodríguez, el caso de Don Melchor, el papá del Galáctico, etc. Tenemos estos dolores que siguen ahí, estas familias mutiladas por la desaparición o el asesinato de algunos de sus seres queridos. Eso es por una parte. Ahora se suman nuevos dolores, es decir, ahora tenemos nuevos colectivos de víctimas, particularmente llamó poderosamente la atención en el caso de la cobertura que yo estuve realizando por la presencia de la gente de Chilapa, un municipio en el estado de Guerrero que en estos momentos se encuentra. Pues hemos visto escenas que en cualquier otro país significarían pues un verdadero escándalo de niños entre seis y dieciséis años que están siendo entrenados para defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué sus padres han sido asesinados por la violencia? Porque ellos mismos tienen la opción ya a esa temprana edad de convertirse o en sicarios o en guardias comunitarios. Entonces estamos frente a esto. Pero además una fuerte presencia, particularmente en la Ciudad de México ya en la caminata del último día de el colectivo de Guanajuato. Guanajuato en estos momentos, ustedes con toda la experiencia que tienen podrán decirlo si es así, me parece que Guanajuato se encuentra como más o menos se encontraba Morelos digamos en la efervescencia de la violencia, con esa hazaña, con ese terror generado en las calles de lo que vivimos aquí más o menos en 2009, 2010, 2011, 2012 y demás. Y que después, no sé si ha cambiado o nos hemos ido acostumbrando, pero en estos momentos Guanajuato vive uno de los momentos más complicados donde hay masacres prácticamente todos los días. Es decir, llevamos 30 días de este mes y prácticamente estamos hablando como de 10, 12 muertos diarios solamente en Guanajuato. Se hablaba de que el 20% de los asesinatos del país se habían cometido durante los primeros 20 días de este año en Guanajuato. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que la situación no ha cambiado y que a pesar de la poca presencia de la gente en esta movilización, que las condiciones políticas son distintas, me parece que las condiciones sociales, las condiciones en términos de lo que significa una transformación verdadera de este país, pues no han llegado, no han cambiado la cosa, sigue el tema político, sigue más bien la situación de violencia y me parece que hay que rescatarlo en ese sentido, que las cosas no han significado un cambio. La otra es estas propuestas que han presentado los expertos, que para conocerlas bien habrá que revisar bien el documento que se le entregó al gobierno federal y al Senado y ver, porque hasta estos momentos lo que sí ocurre, lo que sí estamos viendo es que la situación no ha cambiado y que parece que no va a cambiar, porque a final de cuentas la estrategia sigue siendo la misma. Policías en las calles y el reparto, la distribución de becas, pero que eso no soluciona problemas como las comunidades que dependen de la producción de droga, que no hay que criminalizarlas. O, por ejemplo, por otro lado, comunidades en donde los grupos criminales sirven a la dinámica social, digamos, en las comunidades urbanas, donde los narcos son los buenos, los que hacen obra, los que proveen a la comunidad. Entonces eso no se resuelve ni con Guardia Nacional ni con la distribución de becas. Entonces esa estrategia de entrada es una estrategia que podemos fríamente considerar que es una estrategia fallida. Gracias, Jaime. Pedro. Agregar únicamente que yo diría y se los comenté incluso al inicio de la marcha, no solamente en el 2011 vimos rabia, coraje, vimos expresiones de mucho dolor. Yo creo que lo que ahora vimos, además de estos dos sentimientos, yo lo sentí así, no sé si sea lo correcto, mucha soledad. Soledad en estas familias que como tratábamos de describir y cómo será su vida, desayunar, comer, cenar, despertarse, pensando en el ser amado que perdiste, es algo, es una tragedia que a mí me parece que el propio presidente de la República no está entendiendo el sufrimiento que han causado estas familias y por supuesto no se está actuando. Chilapa, como bien lo dices, mediáticamente coincidió con el arranque de la marcha y hay que decirlo, yo siento que es un abandono del Estado mexicano a estos niños. Definitivamente el Estado mexicano se retiró de esa región y los dejó a su suerte. Pase lo que pase con estos niños, se unan al, lo decía el propio colectivo que llegó de Chilapa, se unan a los guardias comunitarios, se unan a ser sicarios, los dos destinos van a lo mismo, van hacia el mismo sentido, morir. La muerte. La muerte temprana y absurda. La muerte temprana y absurda, además es cierto, porque bueno, ahí decían una intervención cultural, el problema no es un problema de cultura en Chilapa. Chilapa, para quienes algunos no conocen, es, diría yo, una de las expresiones culturales más importantes del Estado de Guerrero, es prácticamente donde yo diría, en mis palabras, donde nace el color del folclor, de la artesanía de Guerrero. Es, creo que no un problema de falta de valores y de cultura de esta zona netamente indígena. Es un problema donde el Estado mexicano decidió no intervenir y entregarle a un grupo criminal el gobierno, el gobierno real, no el gobierno de facto. Perdón, no el gobierno formal. Corrigo, sino el gobierno de facto, lo están ejerciendo una familia, lo está ejerciendo incluso personas, como lo dijo de manera puntual, quien estuvo ahí en la marcha, lo han estado denunciando los compañeros reporteros en los últimos días, en los medios de comunicación. es un diputado que actualmente, por cierto, no sé ni de qué partido es, está actualmente en el Congreso del Estado de Guerrero y él es el que está decidiendo quién y cómo se actúa en términos de la delincuencia ahí en Chilapa. Eso me parece que es una de las principales situaciones que se vivieron en la marcha y decir, yo sigo reconociéndole a Javier Sicilia esta gran, esta natural capacidad que tiene de describir y hacer que entendamos el momento político que atraviesa el país en forma muy concreta, visualiza y resume cuál es la situación política que enfrentamos. Yo creo que sigue siendo necesario para las víctimas la presencia de Javier Sicilia. ¿Qué es lo que él tendría que analizar? Javier no es dirigente, no es dirigente de un movimiento, no lo ha sido y creo que a estas alturas no lo va a ser. Es una persona que no le da seguimiento, que no insiste, no está viendo el siguiente paso, tarda mucho en definir cuál va a ser el siguiente paso y creo que eso es lo que le ha faltado al movimiento desde el 2011 de saber cuál va a ser su segundo paso y se plantean programas muy inmediatos, es decir, y no están preparados incluso para la resistencia, para ofrecer un frente que perdure y que se mantenga frente al poder para poder en algún momento pues acerque a la fuerza. Digo, los políticos no van a entender y más si tienen un contubernio con los criminales van a razonar y a poder resolver lo que la gente está reclamando. La gente no está pidiendo que se eliminen los grupos delictivos yo creo que la gente lo que está pidiendo es que no se metan con la población que dejen en paz a la población siempre han estado ahí hay libros que documentan desde 1920 la presencia de grupos de traficantes de estos que le llaman falluqueros ahora que eran contrabandistas en fin hay innumerables publicaciones de gente que ha estudiado el fenómeno criminal en México pero que siempre han existido el problema aquí es que siempre han estado controlados o siempre habían estado controlados por el Estado Mexicano había un límite y había como lo dijo en un principio hace nueve años Cecilia había reglas había códigos esos códigos se rompieron hoy no hay posibilidades y no solamente participan lejos de la política hoy son parte de la política lo dijo hace nueve años Javier Cecilia en poco tiempo vamos a estar votando no por el PRI no por el PAN no por el PRD vamos a estar votando por los grupos criminales ¿quién va a gobernar? ¿quién va a gobernar? entonces eso es lo que hoy estamos viendo en este momento y creo que a esta marcha también hay que criticarle eso la capacidad que pueda tener de construirse como un movimiento permanente con un movimiento con una agenda y que no sea una llamarada de petate sino que esté constantemente frente al gobierno solicitándole pues de manera puntual resultados Pedro yo mi comentario era en otro sentido pero ahora que Pedro toca esto uno de los comentarios en las redes sociales en torno a la caminata no voy a decir el nombre pero una mujer feminista comentó quisiera ver ahí la voz de las feministas de las víctimas mujeres de feminicidio y no le contesté pero mi comentario interno fue la marcha era abierta la caminata era abierta a todas las voces efectivamente México es un país de caudillos creo que el presidente es uno de ellos pero también creo que cargarle la responsabilidad en este caso la figura es Javier Sicilia quien convoca en la coyuntura de la masacre de la familia LeBarón que es lo que impulsa finalmente a Javier a tomar la decisión de volver a convocar porque Adrián LeBarón le pide de acuerdo con lo que han comentado ellos convocar a esta movilización Adrián lo dijo durante la caminata muchas veces le agradeció el haber atendido su petición de convocar esta movilización por la masacre de su familia también el tema de la organización de los tipos colectivos el dejar todo en la figura de una persona sea Javier o sea otra persona es una responsabilidad muy grande que Javier lo ha dicho o sea él asumió esta responsabilidad por petición de la familia al final Javier también es una víctima que perdió a un hijo y que cuando surgió el movimiento por la paz fue a raíz de un asesinato un multi homicidio su hijo Juan Francisco y seis personas que le acompañaban entonces nada más yo comentar esa parte de que si es necesario un tema de organización de las víctimas de los colectivos y no solamente de las víctimas de diferentes sectores sociales ante un gobierno el actual y Javier lo decía avasallador en el tema de la agenda mediática de la colocación de la agenda y eso es muy complicado en términos generales y Javier lo decía previo en varias entrevistas antes de la camionata ganarle en la agenda mediática al presidente va a ser muy difícil de ahí que como estrategia hayan decidido en ningún momento confrontar directamente a Andrés Manuel como presidente de la república como con toda esta respaldo social que todavía tiene a pesar de las circunstancias que describe Jaime en el caso de de Chilapa o de lo que pasa en Morelos hay un respaldo fuerte al presidente yo creo que eso no sé si opinen lo contrario no se puede negar y lo vimos en las redes sociales Jaime edita un portal tú editas un portal de noticias los comentarios eran fuertes y divididos en torno a la camionata y defendiendo al presidente y también la forma en la que se movilizaron las noticias falsas no acusando a participantes de la marcha de estar coludidos con con si hubo miembros de la delincuencia organizada algunos diciendo que era que había cometido errores como policía que acreditarse como policía en fin una cantidad de mentiras impresionantes por eso hoy se hace más necesario y creo que esto que conocemos como la libertad de internet va a reducirse y tiene que reducirse necesariamente porque hay una gran cantidad de mentiras que se están propagando en las redes sociales y que se están utilizando incluso con fines políticos como lo había dicho la propia marcha y el propio Javier Sicilia nos van a atacar bueno los atacaron los atacaron me parece que de una forma hasta absurda y y bastante denigrante para quienes lo hicieron incluso con falsedades acusando a miembros de la marcha digo Pedro el cierre Jaime el cierre fue me parece que el ejemplo vivo de lo que fue la caminata durante los cuatro días este grupo de simpatizantes de Andrés Manuel que hay quien dice se plantaron con toda la intención el día de la caminata para físicamente Jaime impedir que recorrieran los últimos 50 metros antes llegar a un templete al final la logística de la caminata permitió que llegaran a lo mismo pero bueno el tema de internet es otro tema que podemos tocar aquí nosotros que vivimos muy de cerca las redes sociales para cerrar el tema de la caminata yo lo que me percaté es que en la agenda de los periodistas a nivel nacional a nivel local había un respaldo a la caminata muy fuerte una crítica incluso de aquellos periodistas que respaldan la labor de Andrés Manuel López Obrador de decirle te equivocas presidente al no recibir a las víctimas tú que has estado del lado de ellas tú que has cerrado incluso vialidades tú que has convocado movilizaciones no recibirlos es un error yo vi que hubo esa respuesta en general de los periodistas en el país de los periódicos de respaldo a la caminata y de crítica al presidente por no recibirlos personalmente pero al final no incidió y no lo recibió no sé para cerrar el tema ¿con qué te quedas de esta caminata? Pues con la agenda yo creo que lo que sigue es como decía Pedro un movimiento como de mayor alcance yo creo que hay propuestas que se tienen que mantener es evidente que la realidad poco a poco está rebasando todo el discurso del propio presidente de la república que si uno se pone a hacer un análisis frío pues uno se da cuenta o sea de inmediato o sea en medio de la crisis por el tema del insabi y el seguro popular pues sale la famosa rifa del avión este recurre de nueva cuenta a ese tema a ese tema coloca la agenda sí pero yo no sé hasta hasta qué momento va a poder o sea lleva un año se ha mantenido etcétera etcétera yo no sé hasta qué momento se va a mantener con esta posibilidad de seguir controlando la agenda o sea yo creo que hay temas que se van que se van imponiendo por encima de la rifa y por encima del cachito del avión etcétera hay temas que se están imponiendo o sea el tema del desabasto no pueden negarlo ellos incluso hoy hablan hoy están ya lo admitieron que hay un desabasto y están acusando sabotaje están acusando cosas que son absurdas porque si realmente ocurriera esto yo no dudo que haya monopolios yo no dudo que había un enorme negocio aquí en Morelos lo vivimos con un enorme negocio en la compra de los medicamentos no lo dudo el tema es cuánta gente de esta que se supone que tienen bien identificada está en la cárcel ahí es donde se caen sus argumentos entonces a mí me parece que lo fundamental es impulsar una agenda de cambios que en alguna circunstancia cuando cambien las circunstancias políticas que yo creo que van a cambiar y entre más se acerquen las elecciones lo vamos a ver o sea estamos viendo como Morena se resquebraja por las propias divisiones internas hay que ver cómo quedan los grupos parlamentarios vamos a ver vamos a ver yo creo que lo fundamental es seguir insistiendo que hay que cambiar la política de drogas hay que cambiar la política de atención directa la militarización de los cuerpos policíacos hay que darle autonomía al sistema nacional de seguridad pública y la otra propuesta la de la construcción de un mecanismo internacional que permita romper los pactos de impunidad que existen en el país estas cuatro propuestas para empezar me parece que se pueden aterrizar en algún momento y creo que eso es lo que hay que empujar para cerrar el tema de la caminata yo diría insistir en ese tema las víctimas hay que entenderlo fortuitamente llegaron a donde están nadie o sea no se prepararon para hacer para crear una organización para plantearse esta necesidad ahora que tienen de enfrentar al gobierno y hacerlo entrar en razón ellos estaban en su casa estaban viviendo tranquilamente alguien llegó disparó y le quitó la vida a un ser amado esto algunos reaccionaron otros se han tirado a la tristeza y han incluso pues terminado con su vida prácticamente hay quienes han salido a caminar como lo ha dicho Julián LeBarón y el propio Adrián LeBarón van a expresar su dolor en la caminata a quitarse el dolor caminando y creo que además de eso lo tienen que hacer organizándose insisto no es que hayan fallado simplemente no están preparados para eso porque no se lo habían planteado en su vida tomar una determinación de ese tipo entonces habría que entender yo creo que los partidos la oposición tiene que plantearse ya como oposición como oposición no como la que dice el PRI o como la que pregonan otros partidos oposición responsable no la gente votó porque no estaba de acuerdo con un proyecto que se estaba presentando y en ese sentido son nuestros vigilantes son quienes pueden en un momento hacer el contrapeso que es lo que requiere este gobierno un contrapeso que permita hacerle ver que México no es de un solo color y no es como lo ve el señor presidente tiene muchos colores tiene distintos formas de ver y distintas formas de vivirse y todos merecen vivir en este país yo únicamente agregar decías lo de la justicia transicional que es esta posibilidad de que intervengan mecanismos internacionales yo como vi hay mucho miedo y resistencia del gobierno federal entrarle a un mecanismo de justicia transicional porque implicaría eso que intervengan instituciones internacionales y que entonces pues quisiera no decirlo pero parece que se rompería el pacto criminal que hay entre el actual gobierno y y el anterior esos pactos de impunidad no se puede llegar en el caso de Morelos somos el primer lugar en impunidad 99.99% de impunidad y no se llega a esa cifra sin la participación del estado mexicano de las autoridades particularmente en un país como este en donde el poder judicial es el más atrasado o sea no solo el caso de la ciudad de México con el tema de Sergio Aguayo sino pues veamos Morelos o sea los tres poderes en crisis el congreso el legislativo y el judicial y el ejecutivo bueno los presidentes municipales este bueno sí que era lo que nos faltaba ¿no? y justo justo de este tema vamos a hablar como siempre creo que como buenos periodistas y como buenos comunicólogos o malos hablamos mucho vamos a hacer una pausa vamos a continuar con otro tema y el siguiente tema pues ya es el que toca al estado de Morelos regresamos en breve